Este mundo es muy canijo Ya casi no hay por venir Si no trabajas muy duro De hambre te puedes morir Yo tengo mi negocio Que me deja pa' vivir Yo sé bien que mi negocio Es algo que es prohibido Pero que Dios me perdone Solo así he sobrevivido Dicen que esto es un pecado Pero con esto he comido Yo siempre fui agricultor Trabajé mucho la tierra Pero con lo que sacaba No salía de la miseria Hasta que empecé el negocio De traficar con la hierba El que nace poderoso Nunca nada le ha faltado Al pobre con gran desprecio Siempre nos han pisoteado Cada día se hace más rico Con lo que nos ha robado Gobierno abre ya los ojos Si esto quieres terminar No robes más a tu pueblo Ya déjalo descansar Acuérdate que los pobres También quieren progresar Señores con su permiso Ya con esta me despido Si ya no quieren más drogas Ya saben lo que les digo Por lo pronto aquí les dejo Este corrido prohibido